Miranda representaba el 20% de toda la incidencia delictiva, hoy representa solo el 12% de la incidencia delictiva a nivel nacional y nosotros hemos desplegado todo un gran esfuerzo en materia de dotación, por eso la implementación de un plan de patrullaje vial que lo estamos viendo con las patrullas, las unidades tipo camionetas que están a nuestras espaldas, como ustedes saben Miranda tiene aproximadamente unos 800 kilómetros de autopistas, de vías principales y de eso se implementó un plan vial para proteger a todos aquellos transeúntes, a todos aquellos usuarios y usuarias mirandinos y mirandinas que transitan por los diferentes ejes del Estado Miranda, pero también como ustedes saben el Estado Miranda comunica desde el oriente hacia la ciudad de Caracas o desde el oeste de nuestro país que tiene que ver desde el centro, desde Maracay, desde Valencia que vienen hacia la ciudad de Caracas que vienen hacia la ciudad de Caracas